hoy vamos a ver un pequeño tutorial de los cargadores portátiles i-home aquí podemos ver su cable que trae parecido al que usan los androids vamos a ver el cargador trae un puerto usb un bombillo y el puerto para cargarlo aquí vemos cuatro agujeros en estos cuatro agujeros y este botón que tenemos aquí si presionamos aquí podemos ver el reporte de batería que está lleno de carga es un cargador de 3000 amperio el modelo de este cargador es PP2010 hay 2012 y 2010 entonces aquí podemos ver el reporte de batería que es algo bien interesante entonces otra novedad es que como encendemos esta pequeña luz dejamos presionado aquí donde le damos clic para ver el reporte de batería lo dejamos presionado unos segundos y vemos que enciende la luz y para apagarlo hacemos lo mismo lo dejamos presionado y vemos que apaga la luz es un cargador muy sencillo y nos puede sacar de apuro en el momento de que no tengamos batería en nuestro teléfono eso es lo a todos amigos de youtube este pequeño video es para que veamos alguna de las novedades de este cargador y la función que puede hacer carga una vez y media nuestro teléfono eso es lo que dice en la caja que carga una vez y media nuestro teléfono espero que este video les haya gustado y si quieren ver más videos como este sigan en el canal de youtube hasta la próxima